¿Me vas a explicar este asunto, un nuevo concepto? Nuevo concepto, direct to print. Regularmente tenemos que imprimir negativo digital de una película, negativo de sonido, sacar una copia compuesta, después internegativo, interpositivo, y después la copia ya positiva de toda la película. Entonces es un proceso bastante largo. Lo nuevo es direct to print, desde los datos, quito todo eso y saco directamente una copia positiva. Entonces ahorro tiempos y ahorro presupuesto. La máquina es esta de aquí arriba. Esta es, es Cinevator de Cinevation, una máquina europea. Somos el primer laboratorio que la tiene en Latinoamérica. El proceso regular de impresión de negativo digital tarda tres días por rollo regularmente. O sea, son 20 horas seguras en impresión de negativo, luego tenemos que revelarlo y luego ya checarlo. Entonces es un proceso de mes y medio más o menos. Direct to print me da la ventaja que me voy a evitar internegativo, interpositivo y yo voy a imprimir directamente en tiempo real. Es decir, un rollo de 20 minutos en lugar de que tardara 20 horas, lo voy a imprimir en 20 minutos. Reducimos el costo, es el costo anterior y el representativo actual es un 8%. O sea, es una cosa muy, muy baja. Entonces estamos hablando de revolucionar un poco para las películas, sobre todo las de bajo presupuesto, las que tienen prisa, las que quieren ir a festivales con dos, tres copias para después buscar distribuidora. Vamos por este camino para facilitar y que también apoyen un poco al 35, creemos que no va a morir, que ahí va. Y bueno, esto es agarrar un poco más de negocio para salvar. De la película terminada digitalmente en DPX y el sonido terminado digitalmente en 5.1, imprimo directo. ¿Imprimes directo A? Positivo. ¿Ya no hay negativo entonces? ¿Ya no queda un negativo de respaldo? No, porque el respaldo lo tenemos en Disco Dur, por así decirlo. La decisión de tener un negativo va a ser completamente de la película, pero yo tengo los datos en los que puedo imprimir a positivo y tener la película completamente. La ventaja aquí es que no tengo pérdida de generación en las copias, no tengo manejo de los materiales, no tengo que esperar. ¿Y las siguientes copias de dónde las haces? Igualmente, igualmente. ¿En el mismo lugar del origen? Lo que cobramos más al principio es la puesta en conformidad de los cuadros, saber que están bien, lo checamos en la sala, tiene unas horas de revisión, toda esta cuestión. Poner en conformidad todo. Una vez que lo tengo todo ya hecho, de los datos de mi servidor, vuelvo a imprimir. Y es el mismo proceso, en tiempo real, sin ningún problema. ¿Esos datos están en tu servidor? Así es. ¿No están en ninguna cinta ni en ningún disco externo? ¿Están en tu servidor directamente? No, los traen en disco externo, los traen en alguna cinta y los dejamos en nuestro servidor. A partir de ahí, el cliente decide si respalda o no sus datos. Tenemos varios niveles de respaldo, en una bodega, en otra bodega, en nuestro servidor. Incluso podemos cobrar mensualmente alguna cantidad, pero ya depende de eso de la producción. Si terminando la impresión, ya no van a hacer un plan de imprimir en un futuro copias subsecuentes. Entonces yo tengo el material y yo se lo entrego al cliente en un disco duro para que él sepa qué hacer con él. Yo creo que eso es en un kleiner como un psicólogo. Gracias.